Hey, ¿qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy bien, en el video les traigo Así es, como le dieron en el título, otro abriendo cajas, pero este es bastante especial Porque como ven, no estoy en mi cuenta, estoy en la cuenta de Lisbeth Y lo que pasa es que se ha comprado todo el pase, bueno, 180 niveles Y bueno, como saben, pues dan cajitas, es cierto que en este pase dan menos cajas que en el anterior Pero, oye, aún así son bastantes cajas Bueno, me ha dejado su cuenta para que yo se las abra, que es mala idea Porque bueno, todos conocemos mi suerte con las cajas, pero bueno, no pasa nada Sinceramente quiero que le salga algo que no sé hablar Porque oye, se gastó, yo que sé cuánto dinero y que no le salga nada en la caja, bueno Que sí, le salieron bastantes cosas buenas en el pase Son, a ver, 5, 10, 15, 18 cajas Creo que es el más grande hasta ahora Hace, recién que subí anterior, eran como 10 cajas, ¿no? O 15 fueron al final Bastante nice, también tenemos esta gratis que ya abrió un poco, creo O no sé si es que las quedé totalmente Pero bueno, como ven, todos estos cuchillos les dio, les dio dos mariposas Ojito que le dio puro cuchillo, bueno, o sea, nice El bayoneta que muchos quieren, pero bueno También, ojito que le dio la mejor Lástima que no se le dio con esa otra, pero oye, esto va a valer un montón Y bueno, le dio esta pedazo, uy, se la acabo de equipar Bueno, no sé dónde la tenía, pero bueno, perdóname La quería inspeccionar Esta traca, o sea, esto va a valer incluso más que la roja, ojito También le dio esta, esta traca, o sea, que poca cosa Incluso el menú se laguea de tanta cosa que hay aquí O sea, hay como 200 objetos, sí, exactamente 200 objetos Bueno, entonces chicos, vamos a empezar Como ya saben, si les gustan estos videos abriendo cajas que no son muy comunes acá Pero bueno, se ha dado la ocasión Dejen su like, suscríbanse y activen la campañita Porque es que no he subido videos últimamente Y es que estamos subiendo suscriptores como si estuviera subiendo videos O sea, que una locura, creo que ya casi somos 17.000 Y es que ya perdí la cuenta, ¿cuántos somos? O sea, que ya casi estamos a los 20.000, entonces muchas gracias chicos No se los he dicho, pero como meta de este año 2021 Me encantaría, mínimo, mínimo, llegar a 30.000 Es posible siempre y cuando yo me ponga al tanto con los videos Y la meta perfecta, ¿no? De este 2021 llegar a 50.000 Yo ahí lo dejo, es mi meta Es mi propósito de año, así que bueno Chicos, vamos a dejar de hablar Que yo sé que ustedes quieren que abra Pero vamos a aprovechar que tiene cajitas Para hacerla más de emoción, ¿no? Porque nos encanta la emoción Que ojo, no las despreciemos Que yo les recuerdo que en una de estas cajas me tocó una rosa Una MP7 Graffiti Para ser más exactos Que o sea, que tampoco es que... Bueno, lo más probable es que no toque nada, ¿no? En esta cajita gratis Pero oye, está la posibilidad Mira Mira, ojito, ¿eh? Ojito Esto pinta bien que me pasen cositas moradas y tal Porque quiere decir que hay... Hay posibilidad, ¿eh? Porque mis openings no pasan nunca Así que bueno Ojito Ojito con eso, ¿eh? Se está quedando muy cerca de moradas Y me está dando... Bueno Iba a decir puras azulitas de estas Pero ya no Justo hablo No me da Pero ojito, ¿eh? Yo tengo esperanzas Que son 18 cajas Oye, en 18 cajas Si no toca yo que sea una roja Oye Bueno, un AKR Tiger El mejor skin del juego Vamos, vamos, vamos Con todo Esta caja la sabro sin más Porque bueno Ya saben, ¿no? Las otras las hago un poco más de emoción Pero pues estas Meh Que yo quiero que le toque algo, ¿sabes? Porque al final Que se siente mal Que no le toque nada Soy yo Porque bueno Al final Por ejemplo Si estoy en mi cuenta Son mis cajas No me tocó nada Puta mierda De juego Pero Es que ahora Si le sumamos Que no me toca nada Más aparte Que no es mi cuenta Y que Libet está esperando Que le toque algo bueno Es como que El doble, ¿sabes? Entonces, bueno Es lo que hay Flashback del video De 30 sticker packs Que no salió nada Saludo, copi Bueno Empezamos con lo Lo bueno Oye Aquí si sale una faca Que no es la mejor del juego Pero Mínimo recuperas 10 cajas Mínimo, ¿sabes? Así que ojito Morada Star Trek Ojito Puede ser Bueno Empezamos Regular Regular Si hubiera sido Star Trek Hubiéramos empezado bien Pero bueno Este Vamos por una Rival Vamos a ir intercalando Que no sean las mismas cajas siempre Ha pasado en tres rojas Como en tres rojas Una faca incluida Ojito Star Trek Aunque esta no vale mucho Star Trek igual Pero no me da Star Trek Gracias juego La Incluso la La Deagle Si recuperas con Star Trek Pero esta no No tanto Vamos con la Favour Bueno Favour Furious Si se me equivoca Aquí un Cadamid Vendría bastante nice Un Claw Ufas Ojito Ojo La Famous Fury Ahí se quedó No me las está dando con Star Trek Loco Tres moradas sin Star Trek Bueno ¿Qué pasa? Que ya me veo Ya me veo Venir esto Ojito Mariposa Si saco mariposa Aquí Bueno Ojo Paso uno en Black Widow Muy bonito mariposa Y una azul sin Star Trek Me imagino Claro Bueno Volvemos al Scorpion Otra vez Que nos salta un Origin Estaría bien un Origin Pero son Jodidamente caras ya Bueno Gente Me estoy asustando ya Me estoy poniendo nervioso Y no está tocando nada Que cada vez son menos cajas Es lo peor Pasaron como dos facas No vi No bueno Dámela con esta otra Por favor Gracias Gracias ¿Cuánto está esto? Ah bueno El mercado está Está apagado Pero Bueno Recupera Mínimo una caja Incluso dos Depende el precio Entonces nice Este Vamos con una Furious Por favor Un carambito Carambito Ojito Bueno 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 Gente Ayúdenme Por favor En serio Gente Si Yo que sé Si son mis amigos O yo que sé Si tienen por ejemplo Son mis amigos Si tienen en su cuenta 30 cajas Ábranos ustedes Por favor Antes de decirme Que haga un video yo Que si sale el video Pero no les toca nada A ustedes Y al final El que se siente mal Soy yo Entonces bueno Aquí estoy Otra vez No prendo Ay Ojo Star Trek Star Trek creo que recupera Una caja mínimo Bueno No me la ves con Star Trek No pasa nada Uy La última Scorpion Ojito Una KR Dragón Uf Caería bien Pero bueno Me da esto Con Star Trek mínimo No sé cuánto cueste esto Creo que no cuesta más de 100 Creo que cuesta Si al caso 60 80 Entonces no recupera Que es muy bonita Esta skin Así con Star Trek Yo la tengo en mi cuenta La que tengo equipada Con unos stickers y tal Queda bien Pero bueno No recupera Entonces Ay 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 Mira La Furious esta La voy a dejar un poquito Para el último Porque bueno Un Karamichi Es bastante nice Vamos a empezar con la Rival Que la Rival Bueno Te puede salir un J Comando Ojo Ojo Star Trek por favor Star Trek Star Trek No Bueno No sé cuánto cueste esto Creo que no cuesta Ni los 100 de oro Entonces mal Ah Si me lo he dado con Star Trek Creo que son como 300 400 de oro O sea que bastante nice Pero bueno Una rosa Oye Mínimo Sabes De 18 cajas Que ha abierto O cuántas ha abierto Y ya No lo sé Como 10 cajas ya Exactamente 10 cajas Y no me ha dado nada Bueno Estamos por una Fable No Si sale un mariposa Sería clave amigo Ojito Star Trek Star Trek Esta me la tienes que ver Con Star Trek No me la da con Star Trek Loco No Qué puto juego de mierda No amigo Estoy saladísimo Con las cajas Créeme Saladísimo O sea Ojo Bueno Con Star Trek Así que recupero otra caja No bueno Sabes O sea Es que ponte en mi situación Me compro un pase Un pase que cuesta 10 dólares Ok En ese pase Al nivel 9 Me da una roja Star Trek ¿Sabes lo que es eso? Una De las dos únicas rojas Más aparte La poca probabilidad Que te salga una roja Me la da con Star Trek Aún más poca probabilidad Y por si no fuera poco A los finales A los niveles finales Me da un sticker rojo De los únicos Dos rojos que hay O sea Y por qué 50.000 cajas Que he abierto No me ha dado ni una roja O sea Es que no tiene sentido Gente No tiene sentido La verdad Es que no No tiene sentido Simplemente que no estoy Hecho para las cajas Y ya está Simplemente es eso Bueno Pasan como te rosas Dámela con Star Trek Bueno Me da esa cosa No loco Terrible No Esto para qué me das Con Star Trek Que subo uno de oro Como mucho Ay Bueno ¿Qué les parece si abrimos La Furious ya? La Esperanza Bueno Bueno Pasa de todo ahí Pasa de todo Y me da esta cosa Y me da esta cosa Loco Ay Y aparte Sin Star Trek Bueno Bueno Quedan 4 cajas La verdad es que Voy a Al Whatsapp A decir Y te tocó una roja Va a ser mentira Pero oye Para que se sienta Yo que sé No No me hagas esto No me hagas eso Y menos sin Star Trek Loco No me hagas eso Te imaginas que me darán el click Con Star Trek Recupera 10 cajas de una ¿Sabes? Pero bueno No es la ocasión Ay 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 Me estoy perd... Ay pasa eso No loco Ahora si me la tienes que dar Con Star Trek Esa cosa Bueno Bueno Mira ¿Sabes lo que te digo loco? ¿Sabes lo que te digo? Le voy a dar Y es que no voy a ver Dejo el teléfono a un lado No voy a ver Simplemente para hacer El troll No estoy viendo Pero bueno Me toca otra rusa Ay Ay Está bien Otra rusa Pero sin Star Trek Loco Que es que esto no recupera Ni una caja creo O sea La última vez que la vi Estaba como 80 de oro 60 Que ya no me acuerdo Ni cuánto está Pero bueno Dos rosas Ok Que son la puta misma arma Ok Va La última es decisiva Si sale un mariposa O una roja Star Trek O rosa Aunque rosa no 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 Rosa Star Trek No recuperas Una roja Star Trek O un mariposa Se recupera todo el opening Así que bueno Vamos a Por favor Una suerte Suerte Por primera vez en mi vida En las cajas Por favor 18 cajas Más 10 que abrí 28 Para los 7 anteriores 50 mil No bueno gente Me retiro De la caja